El presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, enfrenta un proceso por faltas a la ética propiciado por el diputado opositor Rafael Quispe. El denunciante dice ser víctima de discriminación y de sentencia anticipada de pérdida de curul por parte de Montaño. La presidente llamó a Quispe con pinche del diputado Amílcar Barral, quien fue suspendido de su curul por quedarse con parte del salario. Si le parece tan mal a él que le diga camarada o compañero del señor Barral, si le duele tanto debe ser porque le molesta tener algún vínculo con el señor Barral. El señor Rafael Quispe está siendo procesado por utilizar su función pública con beneficio personal. Esa es la diferencia. A mí lo que se me pretende endilgar es que yo hubiera hecho un juzgamiento sin tener atribuciones y eso es absolutamente falso.